De tanto andar por la vida, rico de mi corazón Están pensando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, que en tu mejilla besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda quien fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Pide luz, hicieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pide luz, de tanto que yo le di Corre, hijo mío, él te quiere un beso y un abrazo a su papá Pienso a tu mamita, que tu mamita tiene mucho de lo que yo le di Mira por donde caminas, que no revale tu piel Procura seguir mis pasos, donde firme camine Evita topar con piedra, con la que yo tropecé Cuando se extraña tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarte tu amor Los besos que le deas a ti, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si le hicieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pide luz, de tanto que yo le di